El diputado, platíquenos que va a presentar la iniciativa para crear el municipio de Palaco. Bueno, una aclaración, yo estoy apoyando el proyecto porque de entrada estoy convencido, se me presentó a mi el proyecto por el Comité Autromunicipio de González Ortega o Palaco Municipio, que son dos organismos a la vez. Y obviamente el proceso legislativo comienza con la presentación de la solicitud reforzada por las 3.842 firmas que se requieren según la Ley de Participación Ciudadana, es el 0.5 del listado nominal, que serían 3.842 firmas. Ratificado esto ya por el Instituto Estatal Electoral, se pretende que se presente esta solicitud por el Comité Autromunicipio, repito, reforzado por las 3.842 firmas a mediados de este mes o a la segunda, la tercera semana de septiembre. De septiembre, de este mes. De este mes, ajá, no pasa de este mes de que se presente, ¿no? No es un disparate hacer eso. Bueno, usted, porque hay gente que lo pregunta, ¿no? Sí, bueno, aparentemente pareciera una broma o una ocurrencia o una locura, ¿no? O a lo mejor un sueño de alguien, pero, pues, después de haber hecho un análisis bien responsable, bien medido, creo que existen todas las posibilidades y se cubren todos los requisitos para que se dé la municipalización. Una situación que generaría grandes avances, tanto para Mexicali como para Palaco, porque se crea la posibilidad de que al coincidir o converger dos municipios, se pueda crear la zona metropolitana, la cual tiene acceso a fondos perdidos de fondos internacionales, del Banco Internacional de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales, sobre todo el tema de infraestructura, de igualidades urbanas y el tema de ecología. Hay millones de dólares que se pueden aprovechar ahí y también, pues, harían las aportaciones de la federación, basarían a ambos municipios, reforzándolos. Sobre todo se le eliminaría una fuerte carga de todos los sentidos, de nómina, económica, de infraestructura, en fin. Y dime, dentro de tu partido, tú eres panista, el PAN es gobierno, ¿qué opinan? ¿Va a tener el apoyo? Este no es una agenda del PAN, es un tema eminentemente ciudadano, es un grupo ciudadano que lo está haciendo alejado de partidos políticos. No digo que alguno de ellos no milite o haya militado, de algún partido político, que no es el PAN, por cierto. Sin embargo, esto no está en la agenda política del PAN. ¿Ni del Grupo Palaco? No, no es un tema, repito, es un tema de 100% ciudadano. Lo estoy apoyando. ¿En lo personal? En lo personal, porque yo soy el representante de los ciudadanos de este distrito, y porque estoy convencido de la bondad del mismo, pero no es un tema, no es agenda del PAN.